Algunos lo quieren. Algunos no lo quieren. Lo que sí es cierto es que está en boca de todo el mundo. Hoy te presentamos las 5 razones por las cuales los hinchas no perdonan a Claudio Pizarro. Puesto número 5. Ha metido solo 6 goles en 4 eliminatorias. Pese a que lleva en total 20 goles y 14 de estos fueron anotados en partidos amistosos u otras competiciones, Pizarro no anotó mucho en procesos clasificatorios. Conocido a nivel internacional como uno de los futbolistas peruanos de mejor nivel, Pizarro registra una cifra bastante baja dentro de lo que el hinche esperaba de él. Por supuesto, esta cifra está condicionada a su ausencia en una de las eliminatorias, la del 2010, a causa de un escándalo. Pero de eso hablaremos más adelante. Claudio Pizarro ha sido constantemente parodiado en los programas humorísticos como un jugador soberbio y falto de compromiso con la selección. No nos consta si esto ha sido así. Lo que sí podemos asegurar es que el humor es también una forma de denuncia. En un país como el Perú, donde las diferencias sociales son tan grandes, la imagen de un futbolista adinerado, asociada a la soberbia y a la constante sequía de éxitos a nivel futbolístico, han resultado lapidarias para la imagen pública del Bombardero de los Andes. Puesto número 3. En octubre de 2006, Franco Navarro, DT de la Blanquirroja por aquel entonces, había realizado una convocatoria para afrontar dos partidos amistosos contra Chile. Navarro convocó a Claudio Pizarro, en ese entonces delantero del Bayern Múnich. Perú había jugado el primer partido y había caído por 3 a 2. Después de eso, Pizarro abandonó la concentración y se regresó a Alemania, según dijo, tras haber hablado con el preparador físico de ese momento. Esto generó la molestia de Franco Navarro, quien dijo que Pizarro no tenía permiso para hacer lo que hizo, agregando además que ningún futbolista está en condiciones de ordenar o colocar condiciones. Horas más tarde, Pizarro respondió diciendo que renunciaba a la selección, mientras Franco Navarro se mantuviera en el cargo. Puesto número 2. Durante su última convocatoria, frente a Uruguay, Pizarro pidió su cambio aduciendo una molestia muscular. Mientras estábamos con uno menos, Cavani en otro gol que le dio el triunfo al cuadro charrúa. En imágenes que circularon después del partido, vimos a Paolo Guerrero, ex compañero suyo en el Bayern Múnich y también delantero de la selección, que le reclamaba airadamente por su salida del terreno de juego. A lo que Pizarro respondió desde el banquillo, no puedo, no puedo. Sin embargo, esa discusión donde aparentemente confirmaba una ruptura de grupo en la selección y eso de cara al proceso de Rusia 2018, generó cambios en la selección donde la ausencia de Pizarro fue bien compensada por Guerrero como único atacante y derivando también en la clasificación mundial luego de 36 años, dejando así a Pizarro como el capitán de los fracasos. Puesto número 1. Andrés Mendoza Acevedo, Jefferson Farfán Guadalupe y Claudio Pizarro Dávila Bocio. Quizás ya lo sabían, pero era necesario mencionarlo porque es quizás uno de los escándalos más sonados en la historia del fútbol peruano. Tras haber empatado con Brasil uno a uno por las eliminatorias válidas para el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección que concentraba en el Hotel Golf Los Incas vivió un caso más de indisciplina, ya que algunas fuentes señalan que los jugadores tuvieron una juerga que incluyó consumo de alcohol e ingresos de modelos a las habitaciones. El caso Golf Los Incas determinó la salida de varios jugadores referentes, incluido Claudio Pizarro. Aunque en todo momento negó su responsabilidad en el hecho, Chemo del Solar señaló a Pizarro como uno de los responsables. Al respecto, recientemente, el mismo Pizarro ha mantenido su versión de que es inocente y menciona además que su relación con Chemo del Solar no ha puesto a ser la misma desde aquel entonces. Si te gustó este vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. Síguenos, comparte en redes sociales con tus amigos y coméntanos.